Muy buena gentucilla, como os comenté aquí os va el segundo vídeo del día y es simplemente para comentaros el ganador de Red Bull 5 vidas donde os recuerdo estaban Mecha, Jota, Chuty, Rabder y Joiker. En el jurado teníamos a Nitro, Maritea y Gazir. Este evento se lo acabó llevando Mecha ganándole a Chuty en la final que para muchos era de Chuty, no sé qué pensáis vosotros y de los momentos más destacables de la noche fue a ver a Chuty haciendo el pasito de apagar la Mecha en el beat mode donde Mecha eligió reggaetón, Rabder remontando el minuto de Chuty, Rabder también minutos antes eructó de manera completamente involuntaria mientras soltaba rimas, Jota no utilizando su comodín y diciendo el que tenga miedo a morir que no nazca, pasó de todo en verdad. Déjame saber en los comentarios qué fue lo que más te gustó del evento, antes de irme quería dejar esta rima de Chuty. Espectacular, ¿eh? Esto se hizo al día siguiente de la final internacional de Red Bull Batalla, si no me equivoco. Eso ha sido todo gente, ya sabes, deja tu like, suscríbete para más vídeos como este. Te recuerdo que puedes ser miembro del canal y así apoyas a Free de Verde para seguir subiendo contenido siempre. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.